Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharlo en el mundo, es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. ¡Eso! ¡Bienvenido a Manolo! ¡Sorpresa, hermano de hoy! ¿Quién lo hará? ¡Manolo! ¡Eso! ¡Increíble! ¡Pero es cierta! ¡Bienvenido a sorpresa! ¡Quién te subió a la luz! ¡Manolo! ¡No, no, no, no! Yo apague la luz, por cierto. Bueno. Yo fui a pagarla. Me parece que yo tengo una imprenta en la casa y no me veo cuenta. Oiga, apáguenlo por la aplicación. Yo mandé a pagar la luz. No vayan a pagar la luz. No vayan a pagar la luz. Morrison, ayúdame, por favor, y a Donny. Escríbanme los dos. Exactamente. Bueno. Bueno, el Manolo de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué voy a hablar con ustedes en el Manolo de hoy? De lo bueno de vivir en República Dominicana. ¡Ay! Es buenísimo. Lo bueno de vivir en República Dominicana. Fíjate, una de las grandes ventajas de vivir en República Dominicana. Nosotros hablamos de delincuencia, del atraco, de los asaltos y todo eso. Sin embargo, fácilmente tú vienes a esta cita que estás durmiendo en el carro, abajo de una mata, con la puerta abierta. Y no lo atracan. Con su puerta abierta. Y el pie en la puerta. Como dice el barrio de par en par. Y el pie en la puerta. Y no le roban los ténis. No, pero es una siesta, es una resaca que él está durmiendo. ¿Tres horas? Claro. Yo lo he visto, yo lo he visto. No, y por esa misma línea, en el colmado a las seis de la mañana, el señor cuelga el saco de pan. Y no se lo roban. Nadie se lo roban. Y no se lo roban. Lo único sagrado es eso. Sí, sí, sí. Eso es mi virginidad, lo único sagrado. ¿El qué? Eso es mi virginidad. ¿Qué es lo que es sagrado? Lo único que hay sagrado aquí. Bueno. Lo del pan. Lo del pan. Lo del pan. ¿Qué pasa? El pan, que es un producto antisubversivo. ¿Por qué? Dice un amigo mío que aquí no se está peleando porque todavía se come pan. Sí, sí. Sí, es verdad. Como aparece pan, la gente. Él dice, el día que aquí se casó el pan. Se armó. Mira, vámonos todos para la Plaza de la Bandera. Con dos panes tú lo haces. Oye. Tú le aterrizas una taja de aguacate a dos panes. Ay, sí. Un poquito de sal. Otra ventaja por esa misma línea. Hay otra ventaja de vivir en República Dominicana. Que con cualquier cosa, tú armas una comida. Sí. Es paguete y da una comida para seis gentes. Fácil. Ay, una libra de paguete. Con una libra aquí sobra. Sí. Sí. Plátano. Huevo. El huevo tiene la ventaja de que luego todavía no es tan caro, ¿verdad? Tú compras cinco huevos. Óyeme. Sí, sí, sí. Los revolteas. Los revolteas. Sí, porque se revoltea para rendir. Claro. Rinde más. Y le ponen los plátanos en trozos, no los majes, porque se ponen chiquitos. Sí. El huevo tiene... Pero perdón. Si majaste el plátano, no da. No da. Tú se lo ponen en trozos y se lo picas redondito. Si lo majaste, va a tener que dárselo como bolita de barquilla. Exacto. Es verdad, porque entero. Además, lo añugas. Comen menos. Claro. Y que estén salados. Y que estén salados. Ay, salados. Beben más agua. Y caliente. Salados, beben más agua. Sí, es verdad. Es una ventaja. Otra ventaja de vivir en República Dominicana. O sea, tú puedes manejar borracho, bebiendo, y le brinda al que te para. Al policía que te para. ¿Cómo es lo que pasa? ¿Qué pasa, por favor? No puedo compartir. Oye, compartir el manejando borracho. No, 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 mi hermano. Pasa un documento y le pasa un litro. Agárrese ahí. Tú eres un hombre fino. Tú eres fino. No lo devuelves. Aunque lo tranqui. Vaya con Dios mismo. Escondió. Cuídate, mi hijo. Un litro, güey. Y él te pregunta. Para mañana. Te pregunta. ¿Desde qué hora tú estás bebiendo? Él te dice desde Pedernal. Sí. ¿Es prendillo que viene el caminantero? Y aquí, la ventaja es que aquí, que los DGC son honestos. Ellos reconocen sus limitaciones. Otra ventaja de vivir aquí. Yo vi un DGC que estaba en una equina con su motor. Y pasó un tipo en un Panamera. Ahí. En rojo. Hizo así. Se cruzó. Y él hizo así como una equina. Y dijo, ni al diablo lo alcanza. A él no lo alcanza a nadie. Lo reconoció. Se fue en rojo. Le doy 100 pesos al que lo alcanza. Él ni lo intentó. Él ni lo intentó. Y el diablo lo alcanza. Se lo alcanza a nadie. Siguió con su gajo. Siguió. Se va más agrio que está en China. Ey. Otra ventaja de vivir en República Dominicana. ¿Cuál es? Tú puedes aplicar para un trabajo. Y trabaja en trabajo para los que tú no estás facultado. Oh, sí, sí, sí. Pon un ejemplo. Policía puede tener barriga. Es verdad. Es verdad. El policía que no tiene barriga. Es verdad. Y fíjate que aquí los policías persiguen a los delincuentes. Y los delincuentes de este país son flacos. Es verdad. Y lo alcanza. Aquí es difícil. Un delincuente gordo pasado de libra. Es verdad. Todo esto lo delincuente gordo. Es que coge muchísimo. Mira, un peluquero puede ser calvo. Sí. Calvo. Y una peluquera tiene un soquito. Y la que hace la suña la tiene toda fleca de barata. El zapatero no le acabó un roto más. Sí. No, y ahí va a Balbero Moderno también. ¿Cómo? ¿Cómo Moderno? También, sí, sí, alternativo. Pero oye una cosa, oye una cosa. También. De la otra banda, digo ahí. Lo bueno de vivir en este. Él cree que yo lo oí. Sí. Y me hago el loco porque él no quiere. Sí, hay que ignorarlo. Hay que yo dije ahí. No le dé fuerza. Hermano, ya un papacobre. ¿Pero y qué hace? Fue composto. Voy a devolverlo cuando? No, jamás. ¿Y cómo? Eso está en la cuenta de Teodio. Ya no hace rato. Teodio, un abrazo. ¿Y quién es Teodio? ¿Al que le debo? ¿Te lo mandó su saludo? Claro, amigo mío. Ok, Teodio. Teodio, dependiente. Yo te voy a decir los días que él cobra. A Teodio le va a tocar venir él. Para que Teodio sea que vigile. ¿Cuál era la necesidad? Pero oye, bebés. Que la madre enemiga. Otra muestra que es una ventaja vivir en este país. Sí. Por ejemplo, el mismo Guachimán. Guachimán se puede dormir. Te da los números. Sí. Te dice al dueño del sitio. Le dice, doña, yo me soñé con usted esta noche. Ay, sí. ¿Qué número sucede? Oye. Y te lo arregla. Lo encuentras durmiendo el Guachimán. No va. No va. Y te dice, ¿y qué o te quieren que me muera? Ajá. La noche entera despierto. Y ustedes durmiendo, ¿verdad? Oye. Ajá. Él te dice. Él te culpa a ti. Ajá. Yo. Yo que me duele. Yo que estoy despierto la noche entera. Y ustedes estoy todos durmiendo. Roncando. Roncando. Ay, yo que estoy despierto, sí. Esperando a quién. Por aquí no pasa nada. Sí. No dormí nada porque ustedes están roncando. Pero tú sabes que otro beneficio de vivir en nuestro país es que cualquiera te pasa una detención. Sí. Si se te va la luz. Válvaro. Sí, es verdad. Y eso se ha extrapolado porque hasta en las mujeres ya se pasan detenciones. Se pasan detenciones. Amiga, estoy apura, se me cayera los cabellos. Sí. Una con la otra se pasan detenciones. Yo me fui para tensión de tarjeta. ¿Eh? Ah. No, no te pasan detenciones. Este es el país más solidario. Estás atracando en el aire. El país más solidario. Señores, pero en este país hasta te prestan una caja de dientes, cualquier gente. Guau, Manolo. Pero te lo dicen. No como a Guayaba, que yo soy alerente. Sí, es verdad. Es verdad. Por la herví. Por la herví. Aquí hay uno DJ. Atención del inescensión. Hay unos cuantos puentes que están cayendo. Hay uno DJ. Es verdad. Que arreglen eso, claro. Otra ventaja en este país es que tú puedes jugar dominó sin concentrarse. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usted es que el que está jugando dominó, está atento a todo. No, dominó. Julia, ven, busca la extensión que se va a ir la luz. Dice, cógete extensión ahí. Y él dice, luz, ¿quiere luz? Luz, mira este contador ahí para que coja la luz. Él tiene que estar concentrado en el juego. Y además, pues, bebé. Y le puede decir que en lo que la extensión pone, llega, ponme su 25. Y Capicúa para que ponga la extensión. Capicúa. En el único. Extensión. Ede sur y ede este. Coge de esta. En el único momento que él se desarticula y no puede hacer Capicúa es cuando le dicen, llegó la guagua, la esposa que llega en rolo con los muchachos y la lata de leche vacía. Exactamente. Y tú jugando, oficio bueno. Otra ventaja. Otra ventaja de vivir en este país es que tú te puedes pasar, te pasas regularmente de 15, 20 años trabajando en un sitio que no te gusta. Pero no es para, es para no dejar de tu cuarto. Ajá, para no dejar la liquidación. Por la liquidación, tú aguantas, no, 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 no. ¿Y por qué no te vas? No, sí, yo estoy loco. Yo estoy loco porque tú es quiebre aquí. Harry, Harry. Harry Ramírez. Mira lo oigan de lo dicen, Harry. Harry. Pero ¿qué no te vas? Y le voy a dejar mi cuarto. Él prefiere que lo torturen. Que él prefiere que pase de todo. Que son 115 mil pesos, Harry, que te tocan. ¿Es verdad? Tú tienes eso, claro. Sí. ¿Cuánto? 115 mil pesos. No. ¿Cuánto él gana? Eso debe ganar él. 13 mil. ¿A dónde? 115. ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Un 115 de colado. ¿A dónde? No, pero no ganáis. A seguir. 115 lo gana de Michael Miguel. ¿Eh? Michael Miguel. 115. Otra ventaja de vivir en este país es que con la frase anjá, tú tienes todas las excusas del mundo. Ajá. Te fuiste en rojo. Ajá. Sí, me fui en rojo, pero anjá. Y ajá. Ok, ok. Fulano, ¿por qué tú no viniste ayer? Yo sé que no vine ayer, pero anjá. Ajá. Ajá. Él entiende que con anjá está todo resuelto. El ajá, pero ¿qué podemos hacer? Exacto, anjá. No vine ayer. Ajá. Ok. Pero, pero no viniste ayer. Eso es otra ventaja de vivir en este país. Otra gran ventaja de vivir en este país es que tú puedes usar cualquier cosa para no trabajar. Ajá. Y no voy a poder ir a trabajar porque el niño amaneció en ñoñito. Ay, sí. Tiene mamitis. Y mamitis y no lo quiero dejar. Ay, sí. El papá que está llamando. Y fue con mamitis que apareció. Y la mujer mirándolo mal a él. Porque ella se lo dejó a ella la noche entera. Y él, el niño tiene, está ñoñito, está mamitis. La muelita le están saliendo. Le están saliendo los dientes al niño, entonces no va a poder ir. O también, tú puedes usar la excusa de una saca falsa. Amanece muy mal hoy. Ay, sí. Pone la voz como cruz y menián. Parece que la lluvia, porque tú usas excusa circunstanciales. Sí, sí. Parece que la lluvia de ayer actualizada. Un serenito, un serenito. Un serenito. Sí. Ay, no puedo ni hablar. Se me refiere el pechito. Pero donde él trabaja él no tiene que hablar. Pero es el... Oye, ¿de dónde él trabaja? Él no trabaja en servicios. Él no trabaja con gente. Es el día... Con una putadora y tic, tic, tic. Él trabaja dándoles a una máquina para ella trabajar. Pero es el día que la mente más te trabaja. Porque ese día tú tienes que estar pendiente a que no se te capa un estado en WhatsApp. Ay, sí. Porque tú estás malito. Sí. No, no, no. No se te puede ir un video en Instagram. Y que nadie te suba. Porque tú ten en un can, ¿eh? Que nadie te suba en un Instagram. Toma ese tamalito. La gente no hace eso. Que no. Oye. En RD. O sea, te encuentras el jefe. Óyeme. Otra ventaja de Vivir en República Dominicana es que tú puedes pedir ayuda para un trabajo que tú mismo tienes que hacer. O sea, tú puedes demostrar que tú eres incapaz de hacer ese trabajo. Oh. Tú vas a él y dices. Eres jemecanógrafo. Sí. Y va y pregunta. ¿Amor lleva H o no lleva H? Ay, Dios mío. El día y otra le dicen. ¿Puede para que te vote, eh? Yo creo que no. ¡Ay! Que es su supervisora. Es la supervisora. Ella no está muy segura. Ella no está muy segura. Porque no quiero. Tú sabes, no quiero tampoco. Ay, 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 ay. No. Y al final, como hay una duda de los dos, él pone te quiero. Y le pone amor. Sí, porque hay una duda doble. Sí, claro, claro. Y para salir de eso, te quiero. Sí. O le escribe vida. Tú llores. Este es el país de la maravilla. Otra excusa, otra hermosa razón de vivir en este país es que si a ti te pidieron, pero no tú te has pedido, tú tienes excusa para no hacer nada en este país. Claro. Fulano, pero ven acá, tú tirabas el día entero en ese mueble. Yo no puedo trabajar, pero yo estoy pedido. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que decir? No, van y llaman aquí y yo no estoy aquí. Exacto. Las cosas se treman. Va y yo andando en la calle y me pasa algo y ya. Se jodió la base. Y entonces, no te meten amores porque te has pedido, no. Porque tú haces cibato, que es marazada. Se dañan los papeles. Se dañan los papeles. Sí, pero te aprovechas de eso también. Sí. Exacto. Prétame 50 mil pesos y yo te he pedido. Sí. Exacto. Son mil dólares, eso desde que yo llegué. Sí, sí. Tú te saliste primero de la primaria, del colegio. Ya tú tienes 30 años y tú no vuelves tu diapos, tú te has pedido. Sí. No, no. Y lo mismo 50 mil pesos que he pedido, pero tampoco te has pedido y van 18 años con Manuel. Sí, no. Ercilia Pepín era la directora de la escuela cuando él estaba. Ya, sí. No estudió mágica porque te has pedido. Es tu caso. Una ventaja es que los niños usan cualquier excusa, porque hasta la ventaja es que los niños copian a los adultos. Sí. El niño, tú ahí lo llamas. Papi, levántate. ¿Y para dónde? Para la escuela. Pero yo fui ayer. Ay, sí. Sí, sí. Sí, pero tiene que ir. Y es todos los días. Ay, es todos los días. O psicología inversa. Yo quiero estar contigo. Y yo quiero estar contigo. Es verdad. La niña me va a decir que aquí hay demasiada gente. Oye. La sobrinita a mí decía. La sobrinita a mí decía. La perpesora. ¿La qué? La perpesora. Chico, ¿y yo qué pasa con la perpesora? La perpesora pone clase. Y ella pone clase que uno no se sabe. Oye. Pero mi amor es para que aprenda. Sí. Pero son cosas que uno. Sí, tío. Pero son cosas que antes uno no sabía. ¿Te la da? Hay una ventaja y algo que me llama la atención de vivir en RD. Y es que el que llega tarde a un sitio llega callado. Yo no sé por qué. Yo tú llegaste tarde. ¿Cómo debe ser? ¿Pero por qué? Yo tú llegaste tarde. Ya llegaste tarde. ¿Pero por qué? Estás en falta. Y saludan uno. Buenos días. Ah, sí. Ya llegaste tarde, mi amor. Mira, tú sabes que otra cosa que pasa y una ventaja es que cualquiera te fía. Tú puedes ir al colmado y tú nomás tienes que dejar la mano en el motrador y que el dueño la ponga arriba. Si se fía o está seguro. Pero si es mujer. Si es mujer. Si es mujer, sí. Ahora. Y deja que él te haga gatillo. Ay, señores. ¿Alguien te ha hecho gatillo? No. Préstame la mano. Ah, sí. Ah, no, no, no. No, no, no. Ay, Dios mío. Eso es una sensación tan corriente. No, no, no. Ven, ven. Echa pa' acá, ven. Para hacerlo junto, Manolo. No, no, no. El gatillo tiene una respuesta. Es una matralladora. Sí, Ricky, 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 Ricky. Y ella no quitó la mano. El asunto va. Ah, pues nos quitaste la mano que abrí la camina. No. Claro que sí. Es que ella ni el gatillo. Somos gatillitos, oye. Ella dijo, pero ven acá. Pero ven acá. Eres míjitos. Ahora, ¿eso se sigue usando? Esa técnica. Bueno, dependiendo. Yo lo sigo usando. Él no, ya. Ya él usa otra cosa. Ya él no tiene. Ya el gatillo fue sustituido por él. Ya, no hay nada que buscar ahí. No, el gatillo fue sustituido por el depósito. Ajá. Así que mira, tengo un bobito. Sí, sí, sí. Fue cambiado por el perro bebé agua. Ay, está mal. Dios mío. Claro. Pero la gente lo sabe. Sí, yo. Sí, la gente lo sabe. Tú sabes. Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo. No, no, no. A la cuenta de... Frey, se marca. Seguimos con el show. Perfecto.